bueno muy bien entonces bienvenidos todos como ustedes pueden ver en las diapositivas tenemos un desfase considerable con respecto a la fecha tentativa de inicio cierto estamos en medio de una propuesta de min ciencias estamos aplicando un proyecto estamos formulando una propuesta para una aplicación en la convocatoria 28 del 2022 en min ciencias entonces se nos corrió un poquito el calendario entonces bienvenidos mi nombre es juan david y les voy a contar un poco de mí yo fui beneficiario de min ciencias desde el año 2013 hasta el año 2018 para realizar estudios de doctorado en la universidad de ursala cierto entonces si como parte de mi labor como beneficiario yo hago algunas cositas evaluó proyectos escribo artículos es decir yo trabajo en la generación de nuevo conocimiento pero también trabajo en el fortalecimiento de capacidades y una de mis propuestas es fortalecer las capacidades para el acceso a los grupos de investigación a las metodologías que se estudian en mecánica cuántica una de las cuales es el transporte hay varias entonces hay transporte cuántico hay computación cuántica y óptica cuántica etcétera bueno muy bien entonces este curso se enmarca dentro de mi plan para condonar los fondos que min ciencias en aquella época con ciencias me asignó para yo realizar mis estudios de doctorado en la universidad de ursala listo bueno muy bien entonces el curso que vamos a desarrollar se llama transporte cuántico y ruido cierto no haber mucho de ruido pero va a haber ruido si o no entonces nosotros vamos a partir de la mecánica estadística y vamos a llegar a la teoría de campos por fuera del equilibrio este es un curso que tiene un nivel matemático relativamente alto yo lo voy a bajar un poco pero igual siempre sigue siendo alto entonces por lo menos debería de haber visto uno por lo menos un curso de matemáticas especiales cierto con un curso de matemáticas especiales o de física matemática matemática 5 bueno yo que sé cómo le llaman en cada lugar a estos cursos entonces yo creo que sería suficiente para que pudiéramos conversar bueno muy bien yo pertenezco a la unidad de dinámica por fuera del equilibrio yo tengo esto en inglés en inglés la palabra semillero digamos es un poco ambiguo entonces utilizamos la palabra unidad un grupo de investigación típicamente está compuesto por varias unidades entonces yo coordino la unidad de dinámica cuántica por fuera del equilibrio en el grupo de óptica moderna de la universidad pamplona y pertenezco al departamento de física y geología de la universidad pamplona por el momento cierto bueno muy bien entonces posiblemente eso cambie en en las próximas semanas pero por el momento estamos con la universidad de pamplona bueno muy bien vamos a mirar de qué se trata el curso entonces básicamente vamos a introducir el concepto de transporte cuando yo hablo de transporte entonces debo de digamos hacer alguna referencia a un fenómeno físico cierto así como por ejemplo cuando yo hablo de mecánica de fluidos estoy hablando que hay un conjunto de partículas que macroscópicamente tienen cierta propiedad que se están moviendo cierto entonces hay un movimiento de materia esas partículas van cambiando de el momento en la medida que ellas van colisionando van haciendo scattering entonces realmente lo que yo llamo transporte yo lo podría resumir en una sola frase y es son son propiedades de la materia que cambian cierto cuando hay transporte cuando hay movimiento de de partículas movimiento de energía movimiento de spin entonces hay algo que está cambiando entonces así es como nosotros vamos a definir transporte el transporte simplemente son las propiedades que cambian dentro del material y ese es el concepto de transporte para nosotros poder definir el concepto de transporte de una manera digamos más o menos clara entonces debemos de conversar sobre las leyes de la termodinámica sobre todo cuál es el concepto de calor de trabajo y de entropía debemos de conversar muy muy superficialmente sobre la mecánica estadística cuántica sobre todo la distribución de Fermi Dirac la distribución de Bose Einstein para saber cuáles son las consecuencias de la estadística cuántica en los modelos de transporte cierto entonces básicamente para que algo se mueva tiene que existir y si algo existe tiene una función de ocupación asociada y dependiendo de su naturaleza esto puede ser un Fermi o no un bosón entonces necesitamos acceder a esa información y eso se hace a través de la función de Fermi Dirac y la función de Bose Einstein cierto simplemente son dos funciones de probabilidad que nos dicen dentro de un material en un rango de energía particular que tantas partículas o excitaciones hay cierto cuál es la densidad de excitaciones listo y después vamos a construir algo de intuición sobre el formalismo de Landauer este es un formalismo muy importante para las personas que van a trabajar conmigo por ejemplo pues acá está Juan Diego y Gabriela pero también pues estaría María Fernanda y Pedro que todavía no se han conectado entonces para cuando vean el vídeo esto es fundamental cierto el formalismo de Landauer simplemente es un formalismo en donde Landauer plantea que para que haya movimiento de carga en un dispositivo por ejemplo de efecto túnel como vamos a ver se requieren que hayan termodinámicas diferentes entre los reservorios eso es una cosa y la otra cosa el otro aspecto fundamental es que se requiere que algún canal cuántico a través del cual se van a movilizar las partículas el calor la energía pueda ser ocupado si ese canal cuántico es prohibitivo o tiene restricciones para ocupación entonces hacer transporte es en sí no es sencillamente posible entonces este es un formalismo muy importante porque es intuitivo y es el primer intento el primer intento registrado en la literatura para entender transporte muy bien tenemos los elementos de la teoría de campos elementos de la teoría de campos vamos a ver qué es evolución temporal mecánica cuántica en mecánica cuántica hay algunos aspectos matemáticos que sufren una mutación severa con respecto a mecánica clásica y la evolución temporal es uno de ellos en qué se parece la evolución temporal en mecánica clásica y mecánica cuántica bueno pues básicamente lo que se parece es que ambas evoluciones temporales son generadas por el hamiltoniano entonces necesitamos tener nosotros un objeto matemático que llamamos hamiltoniano y a partir de ese hamiltoniano comenzar a calcular evoluciones temporales cómo cambia una variable con el tiempo eso es evolución temporal y vamos a ver cuál es el enfoque de integrales de camino que enfoque qué significan las integrales de camino en la dinámica cuántica o en la evolución temporal a partir de allí entonces obviamente lo que yo esperaría es que ustedes hubieran visto un curso de electrodinámica relativamente decente los estudiantes míos de Unipamplona vieron uno muy bueno me imagino que Kevin como ingeniero electrónico ha visto un curso de teoría electromagnética muy bueno creería yo Diego ha visto un curso muy bueno cierto el curso de Univalle no lo conozco bien entonces pero me imagino pues que también es un curso muy bueno porque hago referencia a esto porque acá vamos a echar mano del concepto de función de Green retardada que se construye en un curso de electrodinámica clasificados o en un curso de en un curso de teoría electromagnética en ingeniería pero no sé si de pronto Kevin alcanzó hasta por allá más sin embargo más sin embargo si vamos a hacer un repaso de lo que es la función de Green retardada Kevin una pregunta tú ya viste sistemas de control o no sí profe sistemas de control 1 y 2 bueno entonces a partir de ahí también puedo motivar digamos la existencia de la función de Green a partir de sistemas de control una función de Green Kevin es básicamente lo que nosotros los signos electrónicos conocemos como una función de transferencia listo perfecto profe entonces lo que pasa es que típicamente en física o la trabajamos en el tiempo o la trabajamos en el dominio de Fourier pero en sistemas de control la trabajamos en el dominio de la plaza cierto entonces digamos que eso sería como una diferencia fundamental y la función de Green es el elemento básico para yo construir predicciones en un problema de transporte que quiero hacer yo como físico teórico quiero escribir algo cierto que cuando sea interpretado por alguien él diga si yo hago este experimento probablemente voy a obtener esto es una predicción y la función de Green es el objeto básico para hacer predicciones en teoría cuántica escuchen bien teoría cuántica de transporte no todo el transporte es con funciones de Green eso es cierto pero en teoría cuántica de transporte el elemento básico es la función de Green hay también teoría semiflásica de transporte que es una combinación entre clásico y cuántico cierto entonces ecuaciones de movimiento clásicas pero la naturaleza de las partículas cuánticas por ejemplo y también hay métodos de transporte que son puramente clásicos entonces cuando nosotros hablamos de que la función de Green es el elemento básico con el que nosotros construimos una teoría de transporte necesitamos hablar de la función de Green a temperatura cero esto está relacionado con las integrales de camino después necesitamos hablar de las integrales de camino y las funciones de Green a temperatura finita después la función espectral y el teorema de fluctuación disipación y por último entonces ya acá iniciaremos la travesía a través de funciones de Green por fuera del equilibrio esto es un tema esto no es un tema para uno o sea típicamente estudiar este tema solo es una dificultad importante cierto entonces una de las razones por las que yo estoy dando el curso es para que exista un material que nos permita de alguna forma navegar a través de las funciones de Green por fuera del equilibrio con cierta guía ya después cuando uno tiene más experiencia con funciones de Green por fuera del equilibrio esto ya puede ser digamos un poco menos complicado pero nunca será sencillo cierto entonces de qué depende la complejidad de un modelo con funciones de Green básicamente depende de dos cosas depende de qué tan fuertemente tengamos nosotros acoplado un sistema físico con un reservorio esa es una y depende de qué tan fuerte sean las interacciones partícula partícula dentro de mi sistema físico esos son dos aspectos importantes que uno debe tener en cuenta a la hora de medirle la complejidad a una teoría con funciones de Green no quieren medirle la complejidad a esa teoría tiene que tener en cuenta esos dos aspectos y tiene que tener valores de acoplamiento un mili electrón volt punto cinco mili electrón volt cinco un electrón volt un un electrón volt cuál es el valor de acoplamiento en energía con el reservorio y la interacción partícula partícula eso ya más o menos a nosotros nos dice qué tan compleja va a ser la teoría con funciones de Green no sé si les agradezco que enciendan las cámaras para yo poderlos ver mientras preguntamos y hablamos como si fuera un curso presencial o por lo menos para simular algo de presencialidad gracias Kevin y Gaby gracias a ti gracias Omar y Dilmer bueno entonces hasta aquí tienen alguna pregunta de mi parte no todo está claro gracias Gaby de mi parte está claro también gracias Omar bueno muy bien entonces ahora esta partecita de acá es en esencia lo que se trabaja en el paper cierto ya ahora les voy a pasar el paper es un paper de transporte cuántico cierto de tres autores muy importante es el profesor Antipeca yadojo del instituto de física teórica de los países nórdicos John Vingren no tengo ni idea dónde está no ni quiera sé si todavía está cierto entonces y de Yigalmeir que es un profesor israelí que fue de la universidad Tel Aviv y se retiró en la universidad de Ben Gurion del Negev hace poco de hecho él se retiró terminando el 2017 terminando el 2017 se retiró cierto entonces pero todavía está está entre nosotros son los tres autores de ese paper y el formalismo se llama el formalismo de Yahu Meir y Vingren es un formalismo con el que nosotros trabajamos mucho dentro de nuestro semillero de investigación cierto y es complejo o sea no es sencillo cierto es bastante es bastante complicado el formalismo y entonces nosotros vamos a explorar la parte de la formalidad en este curso cargas que se mueven entonces cuando se mueve una carga nosotros básicamente lo que podemos hacer es que podemos evaluar el valor esperado del operador corriente en segunda cuantización acá hay un acá hay algo por ejemplo para Kevin que es ingeniero electrónico acá hay algo que obviamente rivaliza contiende con la lógica que uno como ingeniero electrónico tiene y es que yo tengo un circuito y le coloco un multímetro al circuito mido la corriente en el circuito y me da un valor un amper dos amper tres miliamper y resulta que yo voy a realizar esta medida de manera repetitiva porque a mí me enseñaron unos buenos cursos de laboratorio de física y me dijeron que un instrumento es un buen instrumento en la medida que tengo una buena repetitividad cierto entonces yo mido varias veces el valor de la corriente y saco la desviación estándar y para un amper por ejemplo me va a dar una desviación estándar de más o menos un micro amper cierto eso significa que esa es una millonésima parte del valor nominal de la medida y uno dice uy las fluctuaciones son realmente pequeñas o sea que para qué voy a calcular yo la varianza o la desviación estándar en este caso son fluctuaciones ínfimas cierto y resulta que si la desviación estándar es relativamente grande digamos que la desviación estándar diera un miliamper ya no es una millonésima parte del valor nominal sino que es una milésima parte del valor nominal entonces nosotros vamos a decir eso está como maluco porque es una milésima parte ya comienza a ser grande dependiendo del valor nominal que no esté midiendo cierto entonces si nosotros medimos por ejemplo punto un amper un miliamper ya no es la milésima sino que es la centésima parte y eso se comienza a reducir en la media que las corrientes sean más pequeñas entonces si por ejemplo la desviación estándar relativamente grande uno no como ingeniero electrónico uno no se pone a pensar en el problema físico en qué es lo que piensa uno uno piensa que el instrumento está mal sí o no un instrumento que tome una serie de datos una serie de medidas con una desviación estándar relativamente grande los físicos perdón los ingenieros electrónicos inmediatamente piensan de esa vaina está no está funcionando bien porque no es repetitivo la repetitividad está relacionada con desviaciones estándar relativamente bajas cierto muy bien pues resulta que eso va a pasar acá Kevin y compañeros que a lo largo del curso y es que la corriente tiene un valor medio y tiene unas fluctuaciones pero esas fluctuaciones no son instrumentales no hay un no hay fluctuaciones debido a problemas con el instrumento hay fluctuaciones hay fluctuaciones debido a la naturaleza cuántica del proceso y esas fluctuaciones se deben básicamente a que la eficiencia la eficiencia en mecánica cuántica es un proceso estocástico es un proceso aleatorio uno en mecánica cuántica no puede hablar de eficiencias determinísticas uno puede hablar de una eficiencia y de fluctuaciones alrededor de esa eficiencia pero no se puede hablar de manera determinista sobre la eficiencia no yo tengo un proceso de fotosíntesis de una eficiencia del 94% eso no tiene mucho sentido hasta que nosotros no digamos cuáles son las fluctuaciones y es que nosotros pensamos en la fotosíntesis con un problema cuántico cierto si lo pensamos con un problema clásico y decimos que la termodinámica cuántica del proceso fotosintético es simplemente una termodinámica determinista por otra cosa pero si estamos hablando de termodinámica cuántica la eficiencia si es una variable aleatoria tiene asociadas fluctuaciones por eso en el artículo que nosotros vamos a desglosar se habla del valor esperado de la corriente pero también la corriente tiene fluctuaciones hay unas fluctuaciones asociadas listo en la medida que nosotros vamos avanzando con esto comienzan a surgir digamos algunos algunos aspectos que son bastante cuál será la palabra hay algunos aspectos que son bastante molestos sobre todo o sea si uno no es un amante de las matemáticas cierto cuando yo le estaba enseñando esto yo tengo un estudiante de la universidad el valle que se llama Jalil y cuando yo le estaba enseñando esto a Jalil casi que lloraba a cada clase de la felicidad si uno no le fascinan estas cosas esto hasta cierto punto no es tan agradable cierto le tienen que gustar muchísimo porque estos son temas que son complicados si o no bastante complicados a Jalil por ejemplo le fascinaban le encantaban los cálculos matemáticos las integrales que una integral entre menos infinito y menos infinito que no da cero que como así entonces que que está pasando cierto entonces más sin embargo si uno digamos está más inclinado a la parte física que a la matemática esto en algún momento puede que le comience a causar como desespero diría yo no sé cuál es la palabra entonces ¿dónde comienza? ¿dónde comienza? digamos la travesía por las matemáticas comienza acá comienza en esto que llaman las reglas de Langres obviamente hasta las reglas de Langres hay muchas matemáticas pero en las reglas de Langres el análisis funcional convencional comienza a sacar la mano ¿sí o no? y tenemos que echar mano de otras herramientas que nosotros ni los físicos estamos acostumbrados a ellas y los ingenieros y que menos cierto entonces aunque hay análisis funcional con los matemáticos cuando yo vi esta parte siempre se me dificultó un poco porque esto no es tan sencillo ¿por qué las reglas de Langres? las reglas de Langres existen por esta razón porque tenemos que solucionar una ecuación diferencial parcial que no depende de un solo tiempo sino que depende de dos A B el tiempo no va de menos infinito a más infinito como uno se digamos como uno se le ocurre se lo imagina ¿cierto? ¿cómo se imagina uno haciendo una integral en el tiempo? uno se la imagina haciendo la de menos infinito más infinito ¿cierto? si a uno le dicen que integra entre menos infinito y menos infinito eso ya lo descoloca uno muy feo ¿cierto? entonces resulta que ese es el primer obstáculo que uno tiene que sortear cuando está trabajando con esto ¿qué significa integrar entre menos infinito y menos infinito y las reglas de Langres? entonces nos van a dar una idea para que nosotros podamos comprender e intuir cuál es el significado de la integral que es muy importante ¿cierto? seguimos con el formalismo de Iauhu Meij y Wiengren que es un formalismo que me permite a mí evaluar el valor esperado de la corriente a través de un sistema físico una combinación de una de un sistema en la macroescala y en la nanoescala en términos de funciones de Green por fuera del equilibrio eso es el formalismo de Iauhu Meij y Wiengren ustedes me podrán preguntar se les podrá ocurrir venga ¿y cuál es la diferencia? si nos podrías explicar ¿cuál es la diferencia? entre el formalismo de Landauer y el formalismo de Iauhu Meij y Wiengren bueno la diferencia fundamental es esta el formalismo de Iauhu Meij y Wiengren es un formalismo que se puede aplicar más extensivamente que el formalismo de Landauer ¿cierto? con la ecuación de Lindblad ustedes me dicen pero la ecuación de Lindblad sirve para calcular corrientes o no y yo les diría si la ecuación de Lindblad sirve para calcular corrientes eso es un tema diferente ¿de qué sirve? sirve ¿sí o no? entonces pero solamente es válido en cierto límite de acoplamiento con un reservorio para que haya corriente para que haya corriente de calor corriente de carga corriente de energía de espina etcétera etcétera es decir para que haya transporte debe de haber un reservorio de donde vengan las cosas que se van a mover las cosas no van a desaparecer ahí por arte de magia ¿cierto? uy apareció acá un electrón mucho gusto entonces no o sea el electrón viene de algún lugar ¿sí o no? entonces ese lugar se llama reservorio entonces la diferencia entre Landauer y entre Yaujumeir y Wingren es esta la diferencia fundamental es que eh mmm Landauer ¿cierto? es válido en límites de acoplamiento pequeños relativamente pequeños Yaujumeir y Wingren permite que el nivel de acoplamiento sea un poco más grande no infinitamente grande pero un poco más grande eso es una diferencia la otra diferencia es que los canales ¿cierto? que ustedes se pueden imaginar los canales como los mecanismos que permiten que las partículas se muevan o que se mueva la energía en el modelo de Landauer no se pueden mezclar en el modelo de Yaujumeir y Wingren si les voy a explicar eso que significa aunque nosotros vamos a elaborar digamos en relación a esto con profundidad eso lo que significa es que en el modelo de Landauer eh una partícula que se mueve por un canal o que tiene un mecanismo de momentum lineal para transportarse no puede cambiar de mecanismo entonces no hay scattering de momentum de forma tal que la partícula cambia de momentum y ya cambia de canal o de mecanismo para poder desplazarse de un lugar a otro eso no sucede en el modelo de Landauer en el modelo de Yaujumeir y Wingren si esa es una característica fundamental yo les voy a mostrar les voy a demostrar que el formalismo de Yaujumeir y Wingren es un formalismo perturbativo de segundo orden esto es teoría perturbativa pero en teoría cuántica de campos cierto esto no es teoría perturbativa como la que uno ve en mecánica cuántica con las oscilaciones de rabia esto es un poquito más complicado porque el hamiltoniano depende del tiempo esa es la diferencia cierto entonces y les voy a mostrar que el formalismo de Yaujumeir y Wingren se puede obtener de manera alternativa con teoría perturbativa dependiente del tiempo si nosotros logramos llegar hasta este punto yo considero que es un buen curso de transporte y que ustedes por lo menos tienen ya el vocabulario la nomenclatura y la estructura para poder ser independientes para poder ser unos científicos jóvenes científicos independientes en la búsqueda de conocimiento relacionado con el transporte cuántico cierto independencia grita el pueblo americano acá siempre nos creemos independientes y los 20 de julio lo celebramos una vaina que nunca ha podido entender o por lo menos no sea que nos referimos con el concepto de independencia pero una independencia que si podemos buscar es la independencia académica que no dependamos tanto de nuestros profesores sino que más bien seamos un apoyo un colega para los profesores cierto hay personas que alcanzan esa independencia más rápido que otras cierto eso naturalmente depende de la formación que uno haya recibido cierto entonces obviamente a un chico de unipamplona yo no le podría pedir que fuera tan independiente como Gabriela eso sería sencillamente no sabría cuál es la palabra no sería lógico son lógicas de formación diferentes ¿cierto? Gabriel ha tenido posiblemente profesores que han impulsado su independencia desde el primer semestre cierto entonces y obviamente un estudiante del tecnión en Israel va a ser mucho más independiente que Gabriela cuando está en mitad del pregrado cierto entonces son lógicas diferentes pero digamos el objetivo es que todos alcancemos esa independencia y yo creo y yo creo que si logramos llegar hasta este punto si logramos llegar hasta acá este es esta es una buena travesía para que ustedes logren la independencia en la teoría cuántica de transporte por lo menos una independencia relativa cierto entonces muy bien ¿qué pasaría si por ejemplo nosotros tenemos un tiempito y logramos ir un poquito más allá si nosotros logramos ir un poquito más allá entonces podemos revisar la invarianza del transporte cuántico cierto ¿qué significa invarianza temporal en el transporte cuántico? cuando el transporte cuántico es invariante con el tiempo no significa que las corrientes de calor energía y carga no cambien con el tiempo eso no significa eso lo que significa es que si el transporte es invariante con el tiempo lo que significa es que el espectro de frecuencias de las variables de interés es estático con el tiempo y si hablamos de frecuencias ya sabemos que no es estático con el tiempo la variable como tal la variable no es estática ¿qué es lo que es estático? lo que es estático es el espectro de frecuencias de la variable entonces eso hay que diferenciarlo muy bien cuando uno habla de estacionariedad o de invarianza temporal en el caso de transporte cuántico no es haciendo referencia a la estaticidad de una variable sino a la estaticidad de su espectro de frecuencias dos cosas diferentes y eso hay que saberlo distinguir hay que ser riguroso ¿cierto? eso es muy importante porque dependiendo de una cosa o de la otra uno selecciona una herramienta u otra herramienta entonces los regímenes nos permiten a nosotros poder determinar cuáles son las herramientas útiles que yo debo de utilizar ¿cierto? entonces por eso precisamente es que un régimen es tan importante bueno muy bien ahora miremos por ejemplo las aproximaciones ¿qué aproximaciones podemos encontrar nosotros en la literatura del transporte cuántico esto va a ser muy importante porque dependiendo de las aproximaciones nosotros vamos a obtener un resultado u otro eso no significa que un resultado u otro esté bien o mal lo que significa es que en ese régimen energético de acoplamiento de interacción de la noche o lo que sea ese es el resultado que arroja esa metodología ustedes quieren un resultado que tenga más correlación por ejemplo con el ámbito experimental pues entonces cambien de metodología utilicen una metodología que admita acoplamientos en energía más grandes que la metodología que ustedes están utilizando por ejemplo eso es lo que pasa cuando yo hago el formalismo de Landauer y me voy para el formalismo de Iaujo Meiri Fingren cierto eso es precisamente lo que pasa ahora cuando yo tengo dinámica cuando las cosas cambian con el tiempo de manera no estacionaria si hay aspectos dinámicos pues entonces yo utilizo una aproximación que se llama el límite de banda ancha esta es una aproximación muy importante con la que muchos de vosotros vas a trabajar todavía no estoy completamente seguro si Gabriela trabajaría con esto no eso depende de cómo nos vaya pero seguro que la aproximación de banda ancha es mucho mejor que la ecuación del implante cierto entonces eso sí lo que no sabemos es si la aproximación de banda ancha nos permite ver a nosotros las escalas temporales que queremos ver eso es lo que que no se sabe que es la aproximación de banda ancha en una sola palabra como si fuera un documental ustedes han visto que en los documentales la gente en una sola frase explica todo un fenómeno físico cierto entonces si ya el que se ve el documental cree que sabe física entonces uno de los problemas con los documentales entonces pero en este documental de varios capítulos que estamos haciendo digámoslo de esa forma en la medida que vaya pasando el tiempo podemos hacer claridad con respecto a eso la aproximación de banda ancha significa que en los valores de energía que nosotros consideramos en el sistema cuántico de interés que está conectado a los reservorios ya vamos a ver que eso que significa para los chicos que son nuevos y nunca han visto esa vaina como Kevin por ejemplo Diego cierto etcétera en esos valores de energía si yo si yo mido la densidad espectral del reservorio que simplemente es la transformada de Fourier de la energía o de la potencia de una función de energía o una función de potencia del reservorio es plano cierto es plano no cambia con la frecuencia sino que es plano puede que después de un límite ya no sea plano pero en un rango amplio de energías es plano si yo hago esa consideración estoy hablando del límite de banda ancha y con el límite de banda ancha pueden resolver un mundo de problemas cierto entonces un mundo es un mundo ahora una persona le puede decir a uno venga pero eso es muy poco realista y yo le podría decir si es muy poco realista o sea hay muchas cosas que son muy poco realistas en la vida cierto entonces entonces pero uno tiene que echar mano de alguna herramienta para poder comenzar a solucionar un problema uno puede decir como esto es poco realista pues entonces voy a esperar que llegue algo más realista digamos que esa no es esa no es una buena ese no es un buen argumento en física en física cualquier científico razonable les podrá decir que uno comienza por un esquema simple no el más simple un esquema simple que es distinto un esquema simple y le añade complejidad por ejemplo yo puedo comenzar considerando que una molécula está sometida a un potencial armónico y le puedo añadir correcciones anarmónicas mediante términos perturbativos eso significa que el oscilador armónico es una aproximación realista no es una aproximación realista pero es una aproximación que me permite a mí añadir complejidad y eso es lo que uno busca en física partir de algo simple y añadir complejidad entonces esa es digamos que esa es una buena forma para definir un físico teórico un físico teórico es un físico del oscilador armónico y correcciones cierto entonces y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con el límite de banda ancha que es un límite es un límite relativamente económico teóricamente hablando y después entonces vamos a pensar a ver qué podemos hacer yo tengo una compañera brasilera que se llama una compañera brasilera que se llama algunos de ustedes la conocieron es la profesora Mariana la profesora Mariana Odashima Mariana una vez nos dio unas cuantas ideas sobre cómo abordar problemas desde una perspectiva más realista sin salirnos del límite de banda ancha y saliéndonos las dos cosas ¿sí o no? entonces hay muchas cosas que podemos hacer y hasta acá llegaríamos nosotros con esta parte más sencilla del transporte hay algo que yo traté de enseñar de hecho en materiales o traté de que alguien hiciera una exposición sobre esto en mi curso electivo de la universidad de Pamplona y es la teoría de las fluctuaciones típicamente en estos cursos no se enseñan fluctuaciones ustedes conocen al doctor Michael el doctor Michael es un colaborador nuestro de la universidad de Maryland y el doctor Michael posiblemente en un futuro nos dio un curso sobre fluctuaciones ¿cierto? hay una sola forma de hacer fluctuaciones no hay una teoría del todo digamos no como yo hago fluctuaciones de esta forma entonces yo soy el todo poderoso ¿cierto? yo soy del deportivo calito eres del Cúcuta no eso no es así ¿cierto? digamos que la teoría de las fluctuaciones depende del sistema y el tamaño que uno esté trabajando de los límites de energía y las escalas de tiempo ¿cierto? de la temperatura depende de una gran cantidad de cosas y no hay una teoría del todo para las fluctuaciones ¿cierto? entonces no no nos podemos engañar y pensar que si nosotros discutimos una teoría de fluctuaciones con funciones de Green por fuera del equilibrio ya estamos más allá del bien y el mal esa teoría no va a funcionar en muchos casos ¿cierto? entonces esto tiene su grado de complejidad y nosotros vamos a ver algo del grado de complejidad de la teoría de fluctuaciones ¿dónde comenzó la teoría de fluctuaciones? la teoría de fluctuaciones comenzó más o menos en el año de 1900 acá tengo los papers de hecho permítanme yo los saco hay básicamente dos papers fundacionales para esto y obviamente encima de estos papers hay un mundo de cosas ¿cierto? entonces dice el primer paper es un paper de 1957 marzo 2 de 1957 yo se los puedo compartir ahorita para que ustedes lo vayan mirando después podemos ir mirando el abstract del paper podemos leer algunas partes del paper ¿cierto? etcétera este es un paper de 1957 que se titula Statistical Mechanical Theory of Irreversible Processes ¿cierto? lo que yo no sé es si yo en este computador tengo ese paper ¿cierto? porque los podría mostrar en pantalla para que ustedes más o menos lo pudieran referenciarlo ese paper es un paper de un físico estadístico digamos el físico estadístico diría yo el más importante después de Boltzmann se llamaba Ryogo Kubo ¿cierto? entonces vamos a mirar algo creo que es este de acá miremos a ver no esto es un libro este es el libro de mecánica estadística de Ryogo Kubo ¿cierto? entonces este paper no es puede ser este este es el paper entonces dice Statistical Mechanical Theory of Irreversible Processes volumen 1 General Theory and Simple Simple Applications to Magnetic and Conduction Problems ¿cierto? Muy bien entonces esto es de 1957 esto que tiene que ver con la teoría de fluctuaciones que la teoría de fluctuaciones está considerablemente basada o reposa o tiene fundamentos en la teoría de la irreversibilidad entonces hay que pensar qué significa que un proceso sea irreversible qué significa eso en mecánica clásica y qué significa en mecánica cuántica ¿cierto? muy bien otro paper muy importante de hecho también de Kubo es realmente donde se funda lo que nosotros conocemos como el teorema de fluctuación disipación esto es Deflatuation Disipation Theory Ryogoku 1966 esto es un paper de 31 donde está donde están todas las generalidades de la teoría de fluctuaciones ¿cierto? entonces de hecho Kevin cuando estemos acá te encontrarás este artículo te será muy familiar como ingeniero electrónico muchísimo si tú de pronto en los cursos de procesamiento digital de señales no sé si Jaime te dio algún curso de eso o algún otro profesor en los cursos de procesamiento digital de señales hay una parte que es procesamiento estadístico de señales y el procesamiento estadístico de señales básicamente es construir una idea de caracterizar señales o series de tiempo a partir de los momentos diferentes a la media ¿cierto? y eso viene de esta lógica que construyeron los físicos entonces los físicos fueron pioneros en esta parte lo mismo que en el procesamiento digital de señales y después nosotros los ingenieros electrónicos digamos que importamos ese conocimiento para hacer procesamiento de señales obviamente el experto procesador procesador de señales y procesador de imágenes es un ingeniero electrónico más que cualquier otro profesional ¿cierto? pero los orígenes son de la mecánica estadística entonces yo creo que esto te va a parecer familiar y posiblemente disfrutes mucho esta lectura entonces acá están los fundamentos de la teoría de las fluctuaciones comenzamos con las relaciones de Einstein después la teoría de la ecuación de Langevin ¿cierto? el movimiento browniano la ecuación generalizada de Langevin Langevin ya había hecho un trabajo considerable en la época de Cuba público esto estamos hablando que el trabajo de Langevin el trabajo de Einstein y de Brown estamos hablando de la época de los 1914 a 1917 entonces ya habrían pasado casi 50 años hasta el momento en el que Ryogoku formaliza esta teoría de fluctuaciones ¿cierto? muy bien listo acá tenemos teoría de la respuesta lineal esto para los estudiantes míos que han visto lectivas conmigo podría ser relativamente conocido ¿cierto? es una teoría de respuesta lineal y ahí es donde nosotros comenzamos a comparar ¿cierto? comenzamos a comparar con la formulación de Wingen Yauhu y Wingen Yauhu y Meir comenzamos a comparar con Landauer etcétera etcétera y nos damos con Limblad y nos damos cuenta que Limblad básicamente es una teoría de respuesta lineal por lo tanto no funciona para valores de acoplamiento muy grandes entonces acá están las las relaciones básicas que nos permiten a nosotros construir una teoría de fluctuaciones ¿cierto? ya en uno de los libros que vamos a explorar también hay algo de esto entonces esos son los dos papers importantes en la teoría de las fluctuaciones y volvemos al contenido del programa entonces acá ¿qué vamos a ver? vamos a ver el concepto de ruido vamos a ver el concepto de ruido y el teorema de Wiener Quinchin es un teorema importante quien nos ubica nos pone en una locación nos ponen en una locación de del ruido ¿qué es el ruido? ¿dónde se aplica el ruido? ¿por qué es importante hablar de ruido? ¿qué pasa si no hay ruido? ¿qué pasa si el ruido no tiene un espectro infinitamente ancho en el dominio de Fourier? ¿qué pasa si el ruido tiene digamos un espectro delgado? ¿si es ruido blanco? ¿si es ruido rosado? ¿eso qué significa en física? ¿qué es el monito brauniano? entonces todo eso se puede contextualizar desde el teorema de Wiener Quinchin ¿cierto? para estudiar eso chicos hay una cantidad de libros que pues no sería bueno como citar entonces uno debería de casarse con un libro porque ustedes se casen con un libro yo creo que está bien hay muchos libros que hablan de ruido yo por ejemplo si yo quisiera particularmente sentarme a pensar en ruido ¿cierto? yo diría que nosotros podríamos hablar del es que la otra cosa es que esto tampoco es un tema sencillo está el el caso de los ingresos electrónicos los ingresos electrónicos en temas de ruido por digamos su aspecto profesional si van mucho más allá que nosotros los físicos en el ruido clásico ¿cierto? entonces yo les puedo citar un libro de ruido para ingenieros electrónicos que es muy bueno ¿cierto? se llama Random Signals de Shamugan no sé si escriba así pero creo que sí este es un libro muy bueno para estudiar ruido ¿cierto? bastante bueno ese libro para estudiar ruido desde el punto de vista de ingeniería electrónica ¿cierto? pueden buscar por ejemplo behavior of communication communication systems in the presence of noise esto también es ingeniería electrónica pueden buscar random signals creo que es random processes random processes de Anas a ver Anastasius Papulis ese es otro digo al Papulis más que es ingeniería electricista pero ese es un libro que está más enfocado en la parte matemática ¿cierto? para ingeniería electrónica y procesamiento señales de esto hay todo lo que ustedes se puedan imaginar en el mundo ¿si o no? entonces pero todo es todo está Stephen McKay está Manolakis y Proakis ¿cierto? entonces hay un mundo de cosas en física para los físicos yo me centraría en este libro para los físicos me centraría en este libro que es Estatístico Mechanics en Thermal Physics ese es un libro de un físico de la Universidad de California en Berkeley de nombre Friedrich Rife creo que hasta se escribe Friedrich no sé si es Friedrich o Federich no me acuerdo pero es algo así ¿en dónde está el capítulo lo de ruido eso está con el capítulo 14 o 13 o por allá para que va a ser el libro es muy bueno muy intuitivo y contiene lo necesario densidad espectral Biner Quinchin etcétera ¿cierto? si nos alcanza el tiempo hablaríamos de la modulación temporal del proceso de transporte cuántico ¿cierto? si nos alcanza el tiempo igual Pedro o Luis va a estudiar esto como parte de su trabajo de grado ¿cierto? entonces pues no es mucho inconveniente para él pero pues los que no van a estudiar esto como parte del trabajo de grado o etcétera esto es un tema bastante interesante es muy interesante y para nosotros poder comenzar a definir el concepto de control cuántico esto es fundamental porque ni los ingenieros electrónicos saben que es computación cuántica ni los físicos saben que es teoría de control entonces ahí estamos ahí nos estamos dando la mano ¿cierto? entonces ahora hay ingenieros electrónicos de ingenieros electrónicos yo me refiero a los colombianos ¿cierto? entonces si uno va si uno coge un ingeniero electrónico por ejemplo del Tecnión de Haifa o del MIT pues es otra vuelta ¿si o no? entonces yo me refiero a los ingenieros electrónicos que no tienen mecánica cuántica dentro de su contenido de programa dentro de su pensum académico ¿cierto? entonces y los físicos que no tienen un curso de teoría de control yo diría que hay ingenieros electrónicos que saben algo de computación cuántica ¿cierto? pero yo no creo que haya ningún físico que sepa control entonces por lo menos en la búsqueda que yo he estado haciendo para formular la propuesta de proyecto en la que hemos trabajado las últimas tres semanas no me he convencido de que haya ningún físico que sepa control ¿cierto? entonces ¿por qué les digo? ¿por qué hago mención a esto? resulta que hay muchos físicos que creen que los sistemas de control son simplemente hacer que algo se comporte como uno quiere minimizando algo ¿cierto? eso no es cierto una de las formas en las que los físicos hacen control es modulando temporalmente los procesos de transporte por eso por eso es importante esta parte de acá ese es como digamos un abre bocas al control cuántico que es una de las grandes ramas y una de las ramas futuristas a corto plazo de la mecánica cuántica ¿cierto? si uno diría yo no sé qué hacer no sé en qué voy a trabajar lo que yo le diría es que busque por el lado de control cuántico más que por el lado de computación cuántica porque por el lado de control cuántico estamos hablando de desarrollos interesantes en el corto plazo ¿cierto? en el muy corto plazo en computación cuántica estamos hablando de desarrollos en el largo plazo que uno pueda programar un computador cuántico y por ahí que simula un sistema o sea eso no no por lo menos para nosotros los físicos eso no tiene digamos que no tiene eh una no es motivante yo decir que alguien tiene por ahí un simulador con tantas compuertas y que yo voy a correr este algoritmo para factorizar un número entonces no nosotros nosotros disfrutamos los físicos nosotros disfrutamos de la parte fundamental nosotros disfrutamos mucho de la parte fundamental independientemente si el computador cuántico llega a ser una realidad en un futuro eso no importa puede que lo llegue a ser como puede que no ¿cierto? eh eso es como por ejemplo en estas vacaciones yo he disfrutado algo mucho me he disfrutado mucho la Copa América Femenina he gritado los goles de la selección llámese los nombres de las jugadoras ¿cierto? y resulta que yo sabía que íbamos a llegar a la final con Brasil eso es eso es casi que una humillada segura ¿si o no? y de local pero no importa yo he disfrutado de los goles de los partidos y ya veremos qué pasa el domingo eso es más eso es algo parecido con la computación cuanto en otros los físicos nosotros disfrutamos haciendo teoría estudiando la de coherencia cuántica posibles configuraciones de compuertas el efecto de Anorobomb y después llega un ingeniero y le dice a uno pero eso si será una realidad algún día y uno dice pues independientemente es una realidad o no yo lo disfruto ahora cuál es qué es lo lo pragmático de esto lo pragmático lo práctico es que posiblemente en nuestro tiempo de vida no exista un computador cuántico o sea los retos que tienen la computación cuántica de propósito general son retos que son difíciles de abordar cierto no son sencillos porque para abordar esos otros retos tenemos que superar ciertos límites de la física en los que todavía estamos como flotando por ejemplo el límite de la superconductividad a más altas temperaturas ese podría ser un límite cierto entonces por ejemplo la manipulación de alta precisión de iones en potenciales de confinamiento ese es otro límite que es muy jodido entonces antes de que nosotros podamos decir welcome general purpose quantum computer tenemos que solucionar una cantidad de retos que ninguno es ni cortoplacista ni medioplacista son largoplacistas todos esos retos entonces yo diría que si uno por ejemplo quiere tener una mirada hacia el futuro práctico de la tecnología cuántica yo diría que el control cuántico es una buena opción A B control no es usted por ejemplo producir externamente una señal una excitación y que dependiendo de la señal que usted produzca el sistema físico las variables dinámicas del Hamiltoniano se le comporten como usted quiere eso no es control cierto o por lo menos no desde el punto de vista que nosotros los ingenieros electrónicos que somos quienes tenemos obviamente la patria potestad sobre la palabra control eso es lo que nosotros entendemos así como los físicos tienen la patria potestad sobre la palabra computación cuántica inclusive sobre la palabra computación es que la palabra computación está haciendo referencia a una actividad que realiza un sistema físico entonces y eso originalmente se pensó así pero la palabra sistemas de control y realización de sistemas de control es una palabra cuya patria potestad le pertenece a un ingeniero electrónico cierto yo mal contados en mi pregrado de ingeniero electrónico y en mi maestría de ingeniería eléctrica vi por ahí siete cursos de control así como sistemas dinámicos teoría de control análogo teoría de control digital tópicos especiales en sistemas de control ahí se veía control óptimo cuadrático control adaptativo y control predictivo y con sistemas de control no lineal eso es en el pregrado obviamente cinco cursos relacionados con sistemas de control porque esa era mi línea de profundización es que todo el mundo vea cinco cursos en ingeniería electrónica eso es una locura pues cierto entonces pero más o menos así y en la maestría vi un curso de sistemas de control avanzado vi un curso de sistemas de control no lineal y vi un curso de sistemas de control predictivos por modelo o sea que estoy hablando de ocho cursos en mi periodo de vida académica como ingeniero entonces eso es muy común en los ingenieros electrónicos el ingeniero electrónico que menos cursos de control ve por ahí tres cierto entonces que Kevin vio dos cursos de control imagino que tuviste sistemas dinámicos Kevin cierto sistemas lineales o algo entonces eso es un curso de dinámica eso es un curso de dinámica de sistemas complejos que ven los ingenieros electrónicos cierto entonces son tres el que menos ve es tres entonces eso es patria potestad del ingeniero electrónico los físicos deben de convencernos a los ingenieros electrónicos de que están haciendo control no al revés y digamos eso es importante y los ingenieros electrónicos deben convencernos a nosotros los físicos que están haciendo computación cuántica no al revés cierto entonces ese es como el camino yo me yo estoy ahí como en medio de los dos mundos cierto entonces soy como vampiro y hombre lobo al mismo tiempo pues entonces pero esa es como la idea ahora una idea que han tenido los físicos yo en estos días estaba con el profesor Oscar estábamos mirando un paper de una profesora que nos sugirió la profesora Karen una científica alemana posiblemente que nos sugirió la profesora Karen estábamos mirando una cosa interesante entonces la profesora se llama Christian Koch posiblemente o es alemana o es holandesa o es surafricana cierto entonces con ese apellido resulta que cosa interesante no me le cuidaba esto resulta que ella utiliza todos los procedimientos del control óptimo cuadrático para modelar o para modular la respuesta de una ecuación de Schrodinger ante un potencial determinado entonces interesante hasta el punto donde ella introduce la señal de control básicamente que la señal de control en ese artículo es una señal de control casi que artificial es decir los físicos no hacen referencia al proceso de medida para hacer control y nosotros los ingenieros electrónicos consideramos que el sistema de control requiere obligatoria y forzosamente de la realimentación de una medida de una variable que se va a controlar y a través de esa realimentación ¿cierto? generar una señal de error a partir de la cual se produce una señal de control ese es el esquema general de un sistema de control eso los físicos digamos que todavía no lo han involucrado no lo han asimilado en su vocabulario entonces ¿qué es lo que ellos hacen? ellos hacen esto que tenemos acá ellos hacen una modulación temporal de algún tipo de variable que permite modificar otra variable de interés a la que se llama variable controlada entonces digamos que hay una discrepancia todavía hay una brecha entre lo que el ingeniero electrónico entiende como sistema de control y lo que el físico entiende como sistema de control entonces los los eh los los físicos deben de convencer a los ingenieros electrónicos están haciendo control no al revés cierto es que esto significa control para mí no eso no no es así cierto entonces no es que para mí usted no se llama Gabriela sino que se llama José cierto entonces es o sea no se llama como no se llama no como otra persona lo quiera llamar a mí cierto entonces eso es más o menos ese es esa esa vicisitud de padres o de huérfanos que tienen los sistemas de control en relación a los físicos y a los ingenieros electrónicos quién es el papá del sistema de control o el físico o el ingeniero electrónico cierto entonces tiene que y el sistema de control obviamente cuando el físico le diga cómo hace control entonces dice no yo usted no es mi papá cierto quiero ver a mi mamá dónde está entonces y ahí un hino electrónico ahí se junta cierto entonces digamos que pero eso puede ir cambiando con el tiempo y va a ir y seguro que va a ir cambiando porque es un problema es un digamos es un work in progress cierto es un trabajo en desarrollo por eso me parece tan interesante esta mirada a la modulación temporal del transporte del transporte cuántico esta es una forma primitiva de hacer regulación que es lo que hacen los físicos no control sino regulación que es diferente para que haya control se necesita que sea en lazo cerrado y si es control cuántico y un sistema cuántico y ojo con esto se necesita que haya una referencia a la medida en mecánica cuántica que ya de por sí es un tema complicado cierto bueno muy bien entonces este es este es el contenido programático que yo he esbozado para el curso no sé si tienen alguna pregunta alguna sugerencia quisieran hacer algo no sé qué piensan Buenas noches yo sí tengo una pregunta profesor Juan David dime si como yo entré un poco tarde al fin definieron inglés o español no porque acá no hay ninguna persona cuyo cuya primera lengua sea el inglés cierto entonces o no no que yo pueda identificar de pronto Omar pero yo creo que Omar prefiere en español what son para hablar en alemán no bro en español por favor por favor entonces eh sí acá todos hablamos o sea yo soy por ejemplo una persona yo soy muy yo soy muy enemigo de dar cursos en inglés porque nosotros digamos que tenemos que asumir esa responsabilidad de aprender inglés para poder ver los cursos de ellos sí o no y esas mismas personas que dan esos cursos me los encontraba yo en una escuela de formación me los encontré en la universidad de Uppsala en Israel etcétera entonces que uno diga lo que pasa es que yo tengo un perfil alto entonces que vean mis cursos en inglés y yo les decía yo también entonces vean un español sí o no entonces esa es como la razón que ellos también aprendan aprendan español si les gustan nuestros cursos y esto es un curso que va a tener digamos una componente de cálculo de un artículo muy importante y muy relevante que es difícil encontrar en cualquier libro o sea la forma como yo voy a abordar metodológicamente el curso va a ser muy complicado encontrar en un libro entonces de pronto ellos dicen uy bacano ese curso de este mano pues aprende español sí o no entonces esa es mi esa es mi perspectiva en este momento puede que esa perspectiva cambie después no sé después lo de en chino no estoy seguro pero en este momento esa es la perspectiva que yo tengo lo cierto entonces qué sucedió acá Pedro que hay un profesor muy querido y muy apreciado por mí es un profesor que le ha tocado sufrir una persecución incontable por su afiliación política en Brasil es un profesor bastante interesante y el profesor me manifestó el deseo de asistir a este curso en este momento nosotros tenemos incluido en el correo al profesor el profesor Néstor correía en este momento el profesor Néstor no ha aparecido si el profesor Néstor aparece algún día el profesor Néstor es una persona muy recorrida conoce no sé cuántos países en el mundo etcétera cierto entonces yo estimo que el profesor Néstor posiblemente entienda el español eso es lo que yo estimo cierto si el profesor Néstor está de acuerdo nosotros podríamos continuar en inglés pero también lo podríamos hacer en portuñol o sea no sé digamos que esa es la razón principal por la que yo dejé abierta la posibilidad que fuera en inglés el curso para que el profesor Néstor pudiera asistir es un profesor que ya está por jubilarse Pedro cierto quiere aprender esto y eso digamos yo lo valoro mucho es una persona que yo aprecio y respeto esa era la razón si me explico ok listo entiendo segunda pregunta no tienes más preguntas Pedro si hablaste de la duración hasta cuándo vamos o hasta vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible Gaby hazme un favor para las personas nuevas nuevas no los que acabaron de ingresar después de MAFE podrías por favor enviar el link del grupo de WhatsApp para que se agreguen listo ya lo voy a enviar muchas gracias bueno alguna otra pregunta profe al final la duración del curso y las clases van a ser diarias vamos a vernos todos los días una vez vamos a vernos todos los días y si no ninguno tiene problema nos vemos los sábados para que saquemos esto lo más rápido posible y en qué horario usted lo avisa cada día no ya lo vamos a definir en un segundo entonces ya voy a hacer la pregunta la consulta listo ¿hay alguna otra pregunta por ahí? yo tengo una pregunta no sé si este digamos curso va a tener algún tipo de taller final o alguna presentación que vayamos a hacer no lo que vamos a hacer en este curso es que vamos a cada uno me va a hacer un video corto de máximo cinco o siete minutos explicando transporte en tres minutos porque cree que el transporte es importante e invitando a la comunidad colombiana a que se una a la comunidad de transporte eso es lo que vamos a hacer por lo que yo les decía del perfil del curso este es un curso que tiene como objetivo digamos servirme en mi plan de presentar los resultados de mi tiempo en Colombia a MinCiencias ¿cierto? entonces yo lo voy a presentar esto a MinCiencias como un curso en donde estoy demostrando que estoy fortaleciendo las capacidades de la comunidad de jóvenes científicos en Colombia por eso me gusta que haya acá tanta diversidad tenemos ingeniero electrónico Univalle y tenemos físicos Univalle tenemos físicos Unipamplona y tenemos un físico en la Universidad de Antioquia ¿cierto? entonces digamos que esa diversidad le conviene mucho al curso tengo otro físico en la Universidad de Antioquia pero no vino hoy que es uno de mis favoritos la verdad que es el compañero Esteban me parece que Esteban es un físico fantástico pues con Diego no he tenido la oportunidad de interactuar tanto porque Diego nunca fue estudiante en mi vida entonces pero Esteban es sencillamente ya otro nivel ¿cierto? entonces ese tipo de estudiantes son estudiantes que le dan rigor le dan rigor y le dan trámite a un curso de este estilo ¿cierto? entonces vamos a ver si Esteban viene o no viene pero entonces por el momento ahí hay una diversidad cultural en el curso también tenemos un ingeniero químico estudiante Unipamplona ¿cierto? entonces tiene más pinta de físico pero igual es ingeniero químico yo veo a ver quién más tenemos por ahí esa es más o menos como la población ¿cierto? y también habríamos tenido un profesor un físico brasilero que es absolutamente un lujo tenerlo aunque fuera diez minutos ¿cierto? entonces pero ya veremos si él tiene la disponibilidad para atender el curso entonces digamos esa es la es la perspectiva y es la situación ¿cierto? como les digo en el Congreso Nacional de Física es posible que este curso se repita ¿cierto? pero sería un curso de más o menos unas cuatro o seis horas o sea que estaríamos hablando de un curso solamente exprés acá estamos hablando Pedro de más o menos unas veinte horas queremos que sea rápido pero no que sea exprés ¿sí o no? no sé si tienes otra pregunta inquietud yo tendría una pregunta en relación a los papers ¿será que podrías compartirlos? sí yo ahorita mismo los comparto tengo que terminar de revisar una parte del documento anexo tú le dijiste a Karen que por la UTP ya casi está listo mafe mafe le dijo que ya estaban por firmar y la profe Karen preguntó que si para firmar ellos necesitaban que el valle firmara no estoy seguro yo mañana averiguo eso porque el rector ha estado dime igual ella dijo que se iba a comunicar contigo pues para cuadrarlo de ese tema ¿para qué? ¿para qué? pues para hablar bien de de eso que nos dice telecomunicar bueno igual yo mañana voy a estar en la universidad tecnológica ya los abogados de propiedad intelectual le dieron vía libre a eso ¿cierto? eso es lo que más me preocupaba ahí en la universidad tener un abogado para cada pequeña minucia de cualquier cosa de un abogado también ¿cierto? entonces a mí me preocupaba mucho la parte de propiedad intelectual por el lado de la universidad tecnológica porque eso no suelta nada ¿cierto? entonces ahorita ya recibió un mensaje del abogado de propiedad intelectual y me dice que el proyecto y la alianza universidad del valle UTP no tiene problemas de propiedad intelectual esa era la única parte que a mí me preocupaba con eso listo yo diría que el proyecto estará listo para que la UTP lo firme mañana ¿sí o no? entonces eso es lo que yo creo vamos a ver cómo nos va por el lado de Univalle también por el lado de Univalle hasta donde yo tengo entendido el proyecto estaba en la oficina de jurídica siendo evaluado que no tuviera inconsistencias porque ya se había firmado por entonces la oficina de jurídica están mirando a ver si se puede volver a firmar bajo el nuevo presupuesto que en el presupuesto de Univalle no cambia nada yo creo que no va a haber problema lo que cambió fue el presupuesto UTP entonces esperemos a ver cómo nos va por Univalle eso es lo que estamos esperando pues yo mañana me comunico con Karen cuando esté en la oficina del rector listo listo porque esa vaina esa vaina debemos de haberla subido hoy ¿sí o no? no pudimos no hay problema entonces ¿qué hay que hacer? hay que subir la mañana ¿cierto? entonces pero temprano ¿por qué hoy? porque eso se comienza a saturar y esa prana de conciencias comienza pues a a pedirle papeles a uno ¿sí o no? entonces yo ahora me voy a ver con Pedro un momentico y con Maffi entonces soluciono un temilla de los impactos y ya el resto queda listo entonces yo mañana hablo con Karen y muchas gracias por haberle informado a Karen listo Maffi listo profe igual para los que están en el proyecto ya la parte jurídica por el lado de la universidad tecnológica pasó en la prueba ¿cierto? esa es la que me preocupaba me preocupa ahora la universidad del Pache porque la universidad la universidad tecnológica tiene mucha complejidad jurídica pero la universidad del Pache tiene mucha complejidad de burocracia es muy pesada la burocracia en la universidad del Pache muchísimo entonces ese es el ese es el pedacito que me tiene como digamos un poquito enfermo ¿cierto? entonces pero ya esperemos a ver qué nos dicen mañana bueno muy bien ¿hay alguna otra pregunta? ¿inquietud? todo claro Juan pues por mi lado bueno Gaby gracias hay que verlo el horario supongo profe exactamente necesitamos verlo el horario bueno muy bien entonces les agradezco la cámara a todos de nuevo muchas gracias 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 Gracias.